Eber Cabrera fue anunciado en la página de los padres de San Diego que estará fuera del equipo 15 días debido a una lesión en la corba izquierda de su pierna. Cabrera en el encuentro ante Arizona del domingo donde batió de 4-3. No terminó el juego porque en la octava entrada salió al asalto de segunda y ahí resintió una molestia en la corba. Se dijo que el nandaimeño estaría de regreso el viernes, pero ya no será así. Es difícil, pero probablemente convenga para mí. A esta altura es mejor perderme 12 o 13 juegos que ausentarme más de ahí. Pararemos todo para poder mejorar y volver a jugar, expresó Eber. El campo corto de los padres batea 305 de averaje, roba 31 bases, anota 37 y conecta 84 hits. Los padres sustituirán a Cabrera en el roster con el jardinero Jeff Becker de AAA. Por su parte, el único nica activo en grandes ligas, Wilton López lanzó ante los azulejos de Toronto. Entró a tirar el octavo inning enfrentándose a Mark de Rosa, al que dominó en elevado. Luego Rajaj David falló en rolling a segunda. JP Arencibia se envasó por infil hit y avanzó a segunda por mal tiro de López, pero no permitió mayores libertades al hacer elevar a la jardín central a Maiser Isturis. Wilton lanzó un episodio de un cohete y mejoró su efectividad a 4.14 en la derrota 8-3 de Colorado.